Conocen, si adorno mis trajes, con cintas y frutas, si canso canciones, si llego a cantar, ríete conmigo, porque estás nada. ¡Jo, qué rollo! Todo el mundo preparando la fiesta para el carnaval, la música, los disfraces, y yo tengo que estudiar historia. Y es un rollo, no me entero, qué río. Viquicos, griegos, romanos, era moderna. Yo creo que me voy a la cama y... ¡Vaya rollo! El viajar es un placer que nos puede sorprender. Te aparezco sin parar y la historia conocerás. ¿Dónde estoy? Susana Cisneros, libro de historia. Pero, ¿qué historia es esta? ¡Wow! La historia es muchísimo más divertida. Más entretenida.